Gracias, Lagarto. Bueno, estamos con Ariel, la legisladora de la UCR, porque nos va a contar detalles acerca de un proyecto que ingresó hace más de un mes, que todavía no se ha terminado de tratar en comisión, y tiene que ver con el ERCEP. Entre otras cosas, ustedes bien saben, el ERCEP regula de alguna manera los aumentos en distintas tarifas. Por ejemplo, agua, energía, transporte interurbano y también peaje. ¿Qué es lo que está sucediendo desde enero? No se realizan las audiencias públicas antes de que estén estos aumentos, antes de que se lleven a cabo estos aumentos en el bolsillo de los vecinos que después pagamos todo esto, ¿no? La legisladora propone que vuelvan estas audiencias públicas. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Juli. Buen día a toda la audiencia. Así es. El 17 de enero, el ERCEP aprobó una resolución por la cual se elimina el mecanismo de audiencias públicas, donde las voces de los vecinos, los usuarios y consumidores son escuchados previo a los aumentos. Se establece el mecanismo de aumentos automáticos sin escuchar las audiencias públicas. En este proyecto presentado, ¿ustedes piden que vuelvan estas audiencias? Así es, que vuelve el mecanismo, que en realidad ese mecanismo está establecido en una ley provincial, la ley 8835, la 8836 de la Carta del Ciudadano, del Estado Nuevo, del año 2000, donde se establece que previo al aumento de las tarifas tiene que haber la audiencia pública para escuchar las voces de los usuarios y consumidores. Legisladora, ¿qué respuestas han dado de por qué no se realizan estas audiencias? Bueno, en la misma resolución se establece que como el proceso inflacionario es galopante, se elimina este mecanismo para hacer más ágil los aumentos. Lagarto. Sí, legisladora, nosotros hemos sido críticos de estas audiencias públicas, primero porque no son vinculantes, y segundo porque las hacían en lugares recónditos, en la loma del traste, o lo hacían allá en feriados, no puede llegar nadie, o no sé dónde, otro lugar, faltaba que la hicieran a escondidas. Digamos, ¿tiene, usted le ve algún sentido práctico a eso que vaya la gente, que van 30, 40, 50 personas, leen su posición y eso después no se refleja en ninguna decisión que tome ese organismo? Así es, Lagarto, buen día a usted y a toda la audiencia y al equipo en el piso. Bueno, nosotros estamos al tanto de que las audiencias públicas han tenido este inconveniente de que eran en lugares recónditos, en horarios donde la gente trabaja, pero el mecanismo existe y es donde las voces de los usuarios y consumidores se tienen que hacer escuchar, incluidas las cooperativas, los vecinos del interior que han recibido facturas de agua, de luz, ni le voy a contar a usted, lo que pasó con las ONG, el cotolengo Don Orione, las asociaciones civiles, el mecanismo donde tienen que ser escuchados sus reclamos y sus pedidos es en estas audiencias públicas. Bueno, es decir que lo que usted está reclamando, que se haga lo que dice la ley, digamos. Ni más ni menos, Lagarto. En este país pedir que se cumpla con la ley, la verdad que parece una obviedad, pero hay que hacerlo. Y que la argumentación, a ver si yo una vez entendí mal, que es una cuestión de presupuesto. No, la argumentación que da el ERCEP en la misma resolución del 17 de enero del 24 es como el proceso inflacionario va en aumento para evitar trámites engorrosos eliminan el mecanismo de audiencia pública. Bueno, ojalá que se pueda restablecer. Sigo pensando de que si no se modifica eso, que tiene alguna injerencia la opinión de la gente que participa, por ahí es un poco al vicio. Pero bueno, ojalá que... ¿Qué sé yo? Bueno, por lo menos como tribuna para expresar... Hay ejemplos exitosos. Bueno, ojalá, ojalá. Digo, la Corte Suprema de Justicia tuvo que dar marcha atrás con el aumento del gas porque no estaba el procedimiento de audiencia pública. Hay antecedentes. Está bien, claro, porque forma parte de todo el proceso, de toda la vueltita que tienen que dar las normas. Está muy bien eso. Así que acá podrían anularse algunos aumentos si no se ha cumplido eso, siempre y cuando se acuda a la justicia. Claro, es cierto, una ley que está cumplida no en su totalidad. Sí, exactamente. Le falta una pata. Claro. Así es. Le falta la pata de escuchar a los usuarios y consumidores. Nada más ni nada menos, ¿no? Que padecemos a diario los aumentos. ¿Y hay alguna resolución que haya tenido esta audiencia? ¿Alguna opinión de los consumidores que haya logrado revertir? ¿Alguna ordenanza? ¿Alguna ley? ¿Alguna situación que ya estaba prácticamente impuesta? ¿O no? Bueno, a nivel municipal hay algunos antecedentes donde se escuchan las opiniones, se hacen algunas modificaciones en distintos proyectos, algunos pedidos de organizaciones, sobre todo en tiempos de presupuesto, de ordenanza tarifaria, a nivel provincial también. Sí, antecedentes. Y esto que les digo de la Corte Suprema es un caso paradigmático. Bueno, legisladora, muchísimas gracias. Gracias a él, agradezco la gentileza de haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Lagarto, a usted y a toda la audiencia. Gracias, hasta luego, hasta luego.